Música Soy yo despierto, es mi vocación, vivo del aire y la imaginación, debo el circo a un gallo de dos. Es la calle, lo que llamo hogar, es cosa de grande, se muestra en ese lugar, bajo el mar con esta soledad. Música Y no me escapo en un triste lugar, a dos matadas de lo que era mi hogar, inmerso en esta soledad. Música 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 Música